La gestión de la universidad desde ya hace varios años ha entendido que el cambio de la organización pasa fuertemente por la capacitación de sus recursos humanos. Y en ese sentido, en esta gestión seguimos apostando a la capacitación de los docentes y de los no docentes de la universidad. Estamos lanzando en octubre del 2018 la tercer corte de la Tecnicatura en Gestión Universitaria para todo el personal no docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos y esperando obviamente con mucha expectativa contar con la participación de aquellos no docentes que no han podido participar en las cortes anteriores y que creemos muy necesario que lo puedan hacer en esta tercer corte. Sobre todo porque en el marco de la planificación que venimos llevando adelante queremos que en el año 2019-2020 estar iniciando la licenciatura en gestión de organizaciones universitarias. La Universidad Nacional de Entre Ríos tiene un recurso humano no docente calificado. Casi el 50% de su personal tiene título universitario pero nosotros seguimos creyendo que todos tienen que seguir capacitándose y especializándose y de allí que estamos haciendo en un momento difícil un esfuerzo importante para que todo nuestro personal pueda participar de la Tecnicatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!